Bueno amigos, en este video vamos a completarle la carga a un congelador de una sola tapa. Estos son muy habituales hoy en día en el mercado. Este en particular simplemente carece de frío, tiene frío, pero le falta tener más frío. Así que ya yo he puesto el manómetro acá en la válvula de servicio. Anteriormente a este equipo ya le habían recargado un poco de gas. Y con el paso del tiempo, este ha tendido a fugar una fuga microscópica. Que tal vez sea de unos 4 o 5 meses. Y esto siempre sucede en este tipo de congeladores que son sellados. Estos que no tienen parrilla. Siempre tendrán fuga con el paso del tiempo. Bueno, acá podemos ver en el manómetro que las libras, en libras de presión, esto está en lo que se conoce como menos 10 libras de presión o 10 al vacío. Lo que quiere decir que a este equipo le está faltando gas refrigerante. Por lo general, este tipo de congeladores quedan entre 0 y 5 libras de presión cuando trabajan con gas refrigerante R134. En algunos casos, la presión no llega a 2 libras o a 0 y tiende a quedarse más o menos aquí entre 0 y 2 libras PCI o en límite al vacío. Nosotros lo que vamos a proceder es a recargarlo y vamos a hacerlo de la manera tradicional. No vamos a usar balanzas, solamente vamos a usar lo que es el manómetro, la bombona de gas. Y vamos a hacerlo de manera gaseosa en libras de presión. Vamos a guiarnos también por el amperaje del equipo y por la temperatura de la condensación de alta que se encuentra ubicada en esta parte. Ahora bien, yo tengo ya la bombona. Aquí la tengo. Lo que vamos a hacer es abrir la válvula de la bombona. Vamos a proceder ahora a recargar lentamente para tratar de llenar este vacío que tenemos acá. La bombona la puse en esta posición, un poco hacia abajo. Para que pueda salir el gas de manera un poco más líquida y no tan gaseoso. Para que nuestra carga pueda quedar lo más óptima posible. Tengan en cuenta de que no vamos a usar balanza digital. Solamente lo vamos a hacer con el manómetro y la bombona de gas. Así que vamos a proceder a comenzar a llenar. Un dato importante que siempre digo a la hora de recargar este tipo de equipos, ya sean de refrigeradores o de aire acondicionado. Es que nosotros siempre tenemos que vigilar el amperaje con que trabajan estos equipos. Es importantísimo siempre que nosotros estudiemos el amperaje porque en el momento de la recarga no podemos pasarnos del amperaje el cual dice el fabricante. En este caso este equipo trabaja con un promedio de 2 amperios aproximadamente. Lo que quiere decir que en el momento de la carga nosotros no podemos pasarnos de esos 2 amperios. Si nos llegásemos a pasar de los 2 amperios podríamos ocasionar un recalentamiento en el motor compresor. Así que esto siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de recargar este tipo de equipos de refrigeración. Otro dato es que acá como este equipo lleva aproximadamente unos 70 gramos de gas refrigerante. Por aquí podemos ver R134 70 gramos. No tenemos balanza así que vamos a usar aquí lo que se conoce como la pericia técnica. Y nosotros nos vamos a ir guiando tanto por amperaje, por presión y por el calor de nuestra condensación de alta. De esta manera nosotros estaremos conociendo si estamos recargando correctamente este equipo. Y a las 3-4 horas de trabajo ya debería estar cumpliendo su función de frío. Bueno aquí solamente como te dije le he echado un poco de gas. No le he echado mucho y ya la presión está en 4 libras de presión. Lo que quiere decir que ya este equipo está en su límite de gas refrigerante. Por otro lado la parrilla, por acá al tocar la parrilla ya me doy cuenta que esta ya está calentando. Más de lo que estaba. Lo que quiere decir que ya el gas refrigerante está comenzando a llenar todo el sistema. Así que lo que voy a hacer es, antes de seguir recargando, vamos a cerrar la várvula y vamos a desconectar la manguera. Y por último vamos a chequear el amperaje, que este esté en el rango de amperaje. Así que por acá yo tengo el amperímetro colocado. Y bueno aquí podemos ver que este amperaje está en 1.5 amperios, lo cual quiere decir que está en su rango. Así que bueno amigos, de esta manera se puede recargar un equipo para terminar de completar la carga. No es necesario vaciarlo para volver a llenarlo, al menos que el gas refrigerante haya perdido sus propiedades. En algunos casos el gas tiende a perder sus propiedades y en otros casos muchas veces las bombonas de gas, sobre todo cuando vienen a gas a granel, tienden a ser llenadas más con vapor de gas que con líquido. Y en el momento de la carga a veces las compensaciones no quedan óptimas y el equipo no queda enfriando bien. Así que es importante que cuando vayas a recargar, en el caso de que lo vayas a hacer de la manera tradicional, siempre trata de colocar la bombona inclinada hacia abajo, no totalmente, pero sí con una dirección diagonal hacia abajo. Espero que bueno, que este video te pueda servir útil, espero que sea de ayuda para ti. Yo estaré publicando nuevos videos de refrigeradores, aire acondicionado y bueno, si te ha gustado suscríbete a mi canal, deja tu comentario, dame un like, estaremos publicando nuevos videos. Hasta luego.